La furia desmedida, el mundo... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Aislinn Derbez al debut de su ex, Mauricio Ockman, como cantante. El ex de la actriz Aislinn Derbez hizo su debut como cantante y algunos de sus seguidores opinan que es una broma. Y es que en su canal de YouTube, dicha canción apenas lleva más de 5.000 reproducciones. Mauricio Ockman hizo su debut oficial en el mundo de la música con el sencillo En Defensa Propia, mismo que ya cuenta con un videoclip publicado en YouTube. A través de las redes sociales, el actor y ahora cantante compartió con sus seguidores la feliz noticia de su incursión en el terreno musical. Feliz de compartir mi primer video, En Defensa Propia, mi EP Origen, ya disponible en plataformas digitales, escribió el actor, conocido por su protagónico en telenovelas como Victoria, junto a la imagen del clip en Instagram. Los comentarios a favor y en contra de este proyecto no se hicieron esperar, pues a pesar de que algunos de sus seguidores lo alentaron con esta labor, otros no perdieron la oportunidad para hacer notar su desaprobación. Pero la reacción de su ex, la hija del comediante Eugenio Derbez, la actriz Aileen, se esperaba en los comentarios, pero solo le dio me gusta a dicha publicación. Y es que los comentarios de dicha publicación se encuentran divididos. Eso mi chingón, vas con todo. Bueno, si lo hace por hobby está bien, pero así para triunfar no creo. No, pues la verdad te prefiero como actor, en gusto se rompe géneros. Soy la única o solo a mí al escuchar, me trajo un déjà vu del cantante Flavio César. Pero qué necesidad. Bueno, hay un dicho que dice, zapatero a tus zapatos. Definitivamente buen cantante no eres. Lo que sí eres es un tremendo actor, que no debería permitir que unos cuantos te hagan creer o hacer cosas que no son tu tipo. Esos que te dicen chingón amigo, qué tremendo, qué padre cantas, definitivamente tienes que alejarte de ellos, porque no son leales ni a ellos mismos. Ay no, ¿por qué haces esto Mau, tan buen actor? Jaja, jaja, esto es una broma, ¿cierto? Es fatal. Son algunos de los comentarios que recibió dicha publicación. ¿Y tú qué opinas? ¿Es mejor actor que cantante? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.